Cariño, ¿me prestas tu shampoo? Sí, ma, pero date prisa. Está por llegar mi cita ciega. Sumérgete en las esencias naturales elaboradas con agua pura de manantial de Herbal Essences y descubre la seducción de tu belleza natural. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay, mamacita! Ella es mi mamacita. Herbal Essences, una experiencia totalmente orgánica.